Vamos a preguntarle a la cantante de Islandia que piensa de Baré. ¿Qué piensas de Baré? Me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Es una canción que toda la gente gusta. ¿En qué posición crees que va a quedar? Creo que a lo mejor la ganadora. ¿La ganadora sí? Sí, a lo mejor. Pero... ¿En las apuestas vamos en el 20? Creo que es la primera, la segunda o la primera o la segunda. ¿Cómo te sientes tú habiendo representado tu país? Lo siento. Todo ha sido increíble. Ha sido mucho divertido. Y ser parte de este festival es una de las mejores experiencias que puedes tener. Y tuvimos una performance en la que creo que no pudiéramos hacer nada mejor y estamos muy contentos con eso. ¿Qué piensas que es la necesidad de ganar el final? ¿Para ganar el final? ¿Qué piensas de ganar el final? ¿Qué piensas de ganar el final? Creo que, por lo menos, tienes que tener, al menos, una canción muy buena y un muy buen cantante. Pero también hay otras cosas que vienen a la playa. Tienes que tener los países correctos en la final. Tienes que tener el perfecto lineamiento. Tienes que tener muchas cosas que vienen a la playa que nadie de los artistas puede tener nada que decir sobre eso. Así que es siempre un misterio. Y algunas personas dicen que Eurovision es un festival político y, finalmente, siempre ganan los países, pero están hablando de la política y no de la música. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que tengo que ser honesto porque no quiero decir algo que no me crezco y, por supuesto, creo que hay una política en Eurovision. ¿Quién sabe eso? Si miras a las semifinales, las finales, por supuesto, hay una política, pero la política no es la alegría de la música y eso es realmente lo que es. Es complicado bailar el paso de Bahreye en este suelo, pero ella lo va a intentar. Ok, esto va a ser difícil para mí. Ok, es importante. Sí, es importante calmar. Ok. 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 ¿Nos vemos que es importante tener más, cerca de tu país, otros países para captar más votos? Eh, sí, sí. Es muy peligroso, porque estamos en el islámico en el océano Atlántico. Ok. Ok. Entonces, no es solo música, son otros países amistosos, ¿no? Sí, claro. Y, sabes, ese es el nombre del partido y todos saben que, cuando vas a la competición, no vamos a cambiar eso ahora. vamos a tener divertido y disfrutarlo. Muchas gracias.